Este llamado a todos los congresistas del Partido Conservador que les ha quedado grande representar el departamento, traer recursos y precisamente cuando votan en el Congreso a favor de los proyectos del Gobierno Nacional, pues no hemos visto las inversiones. Entonces, creo que los representantes del departamento del Tolima se han quedado cortos para traer inversión, para traer desarrollo a la ciudad de Ibagué. Están permitiendo que el Gobierno Nacional presente un presupuesto con el 66% menos para el deporte nacional y creemos que así no podemos hacer un cambio y no podemos mejorar los índices de pobreza del departamento del Tolima. ¿Pero es toda la bancada en el Congreso la que se ha quedado corta o hay uno que se salve? Pues hemos visto, me parece importante la labor del representante Carlos Edward, porque es una oposición centrada, es lo que deben hacer las oposiciones, pero también creo que se han quedado cortos los parlamentarios del Gobierno, amigos del Gobierno, porque cuando uno es de Gobierno, pues hay que mostrar resultados, hay que traer recursos. No solamente podemos quedarnos en la demagogia de que ya llegarán, ya vendrán, ya vamos a invertir, pero ni siquiera el presidente de la República ha venido a la ciudad de Ibagué. Entonces, creo que la calificación, para mi concepto, estamos de un 1 a 5, en un 2%, sobre todo nuestros congresistas. Esperamos que todavía les queda un año y medio para que se sacudan y puedan mostrar resultados ante el Tolima. ¡Gracias!